Hola amigos, soy Elizabeth Martínez y estoy en esta ocasión con ustedes para compartirles el diseño de un pastel, esto ya tenemos un pastel aquí forrado, este es un domi forrado doble altura con fondant, es un fondant que ya está seco para ese trabajo, les voy a recomendar necesario que tengamos el pastel forrado de un día antes y que ya esté seco el fondant para poder transferir una imagen que vamos a trabajar. Va a ser un diseño muy lindo donde tenemos a una niña con un con un paraguas y va a estar chorreando como pintura de un árbol con unas mariposas, entonces es la idea, esta es una imagen que yo imprimí y por atrás vamos a poner alrededor lápiz directamente, es un lápiz normal hb o número 2, entre más suave sea el lápiz es mejor y vamos a poner en toda la parte de atrás de la figura como todo el contorno, vamos a poner nuestra figura en el pastel en donde la queremos ubicar, yo la voy a ubicar aquí en la parte de abajo y aquí voy a poner un alfiler para detener la figura y no se nos esté moviendo, podemos poner uno o dos alfileres y ahora vamos a irnos por la parte de aquí a marcar toda toda la figura y si algo no se pasa perfectamente pues nosotros vamos ya, miren aquí ya se ve más o menos la figura marcada, todo lo que es la silueta de la de esta monita y posteriormente con pintura negra vamos a rellenar porque esto es una sombra o una silueta, ya tengo el migodete preparados los tonos que voy a utilizar que son colorantes en gel de marca cherry, tenemos aquí ya los colorantes voy a utilizar color violeta, color verde limón, naranja, amarillo limón, negro, café chocolate, rosa y azul cielo, en este momento voy a utilizar el color negro que es el que voy a utilizar para rellenar esta figura, me voy a ir con la orilla de la monita siguiendo el contorno que ya había yo trazado, puedo coger un pincel ahora voy a tomar este pincel que es un poco más gruesecito para rellenar más rápido y voy a rellenar como les comento, esto es una figura, una sombra, la voy a poner totalmente de negro, ok ya tenemos aquí entonces el paraguas, vamos a tomar ahora un pincel más grande que sea también un pincel largo, podemos utilizar este pincel que termine también en punta y voy a tomar color café chocolate, este tono café chocolate nos va a servir, vamos a irnos un poco más hacia el lado izquierdo y a poner lo que es un tronco vamos a empezar aquí un poco más anchito y nos vemos un poco más delgadito hacia arriba aquí sin miedo, yo siempre busco un punto de apoyo voy a tomar ahora el pincel un poco más delgado para hacer las ramas y de aquí mismo voy a salir hacer varias ramas en este árbol, estamos hacia el lado derecho, nos podemos ir unas hacia arriba esta es la silueta del tronco y el trabajo va a ir en esta parte de aquí yo ya tengo preparados aquí los colores, como les dije están diluidos con vodka y tenemos que tener suficiente vodka donde los colorantes ustedes vean que están líquidos puesto que vamos a hacer un trabajo como tipo acuareleado y les voy a recomendar que tomemos un pincel estos pinceles se llaman lengua de gato, terminan en punta redonda para hacer como chopitos y que nos queden redonditos si lo hacemos con un pincel cuadrado nos va a quedar muy recto el trabajo entonces les recomiendo lengua de gato o pincel redondo para hacer este tipo de trabajo y vamos a empezar a poner varios tonos aquí voy a tomar el color rosa y voy a empezar a poner chopos de color como si este árbol nos estuviera dando colores esto está bien sencillo y pues muy divertido para hacer y se ve la verdad muy lindo este trabajo vamos a enjuagar muy bien nuestro pincel con agua para tomar otro color yo ya lo estoy limpiando mi pincel y ahora voy a tomar color naranja lo descargo un poquito aquí en el bodete y empiezo a poner aquí también colores si tomamos el color café si entramos al tronco le damos una limpiadita puesto que aún no está fresco y se nos puede manchar el color pero entre pasar a uno y otro aquí ponemos estos tonos limpio mi pincel ahora lo voy a limpiar con agua para pasar al siguiente color que va a ser ahora verde limón en nuestro color en gel verde limón y voy a poner acá más tonos ya casi tenemos terminado el árbol y ahora fíjense lo que vamos a hacer vamos a tomar un pincel que nos termine en punta voy a limpiar a ver este este pincel un pincel que me termine en punta porque voy a tomar de los mismos colores que estuve utilizando con suficiente vodka que me quede liquidito el tono voy a empapar mi pincel que sienta no lo estoy escurriendo que sienta que está empapadito y vamos a poner un poquito de colorante aquí a que caiga un poco así más o menos a que me caiga una gotita voy a tratar de detenerlo aquí que no se me vaya hasta abajo y voy a hacer lo mismo con el colorante verde y le voy a poner un poquito aquí de que me caiga un poco de pintura con cuidado ahí siento que va a bajar la gota aquí como no quiero que caiga que se pase de la monita hay que hacerlo con cuidado a que caiga voy a tomar otra vez otro color ahora voy a tomar el rosa y voy a ponerlo aquí un poquito más para que caiga la gota nuevamos un poquito que la gotita caiga ok un poquitito más de agua y vamos a darle oportunidad que caiga ahí está voy a tomar ahora otra vez el color naranja y voy a dejar acá caer con vodka miren aquí ahora sí que caiga y vamos a detenerlo vamos a dejar que caiga un poquito más y aquí voy a detener esta es la idea que tenemos con este trabajo miren ahora ya que tenemos más o menos este trabajo aquí terminado yo ya tenía adelantado aquí por cuestiones de tiempo pues unas mariposas que he estado extendiendo con fondant ustedes saben cómo prepararla extendemos fondant yo utilicé nuestro delicioso fondant de frutos rojos extiendo mi fondant y con estos cortadores expulsores hice varias mariposas las mariposas las estoy matizando con matizadores en polvo de nuestra marca cherry que están sumamente pigmentados entonces yo solamente tomo el polvo y lo pongo sobre la mariposa ya cortada con nuestro cortador de fondant y me gusta poner siempre un poquito de dorado como brillo y así hice todas estas mariposas de colores ya algunas las clavé en un palillo para decorar ya tengo aquí algunas que ya había puesto en un palillo para tener de decoración y con nuestro pegamento de secado rápido comestible vamos a empezar a decorar un poquito nuestro trabajo con estas maripositas entonces voy a empezar a colocar de aquí algunas mariposas pues fuera de cámara terminé de pegar ya todo lo que son las maripositas realmente no tiene mucha ciencia solamente pues con el pegamento como vimos al principio y estarlas colocando unas ya puse unas en un palillo y las voy a poner aquí en la parte alta vamos a poner una más atrás en diferentes alturas en la parte de arriba podemos tomar un poquito de nuestro mismo colorante que ya tenemos diluido y dar un poquito de golpeteo para que caigan un poquito de mancha de pintura y le damos aquí un poquito así de mancha aquí alrededor podemos hacer lo mismo así vamos ya teniendo listo nuestro diseño pintado a mano con nuestros colorantes cake boutique de cherry and cake fondant frutos rojos utilizamos matizadores mate y también nuestro highlight oro libra de cherry and cake soy elizabeth martínez es un gusto estar con ustedes mi facebook es elizabeth martínez cake artist y elizabeth martínez también las espero en mi facebook personal y cualquier duda por inbox estoy a sus órdenes es un gusto pertenecer a cherry sopiter elizabeth martínez y laizabeth Passaggina y